Ella se fue, me dejó, no puedo aguantar esta vida de rock Paso el placar y cada cajón Dejo la llave, diré en el sillón Ella se fue, me dejó, no puedo aguantar esta vida de rock Paso el placar y cada cajón Dejo la llave, diré en el sillón Te guardo un lugar en la cara para dedicarte a un tattoo Te guardo un lugar en el motorhome para que venga de tu Te abrí la puerta de mi infierno y me colgaste en la cruz Te di mi corazón y lo enterraste en un ataúd Yo no me colgaste y yo, casi que ya no me río Casi que ya no me río, pero todo lo que no soy mi amigo Y yo quiero que vuelte conmigo Quiero que vuelte conmigo Déjate acá afuera, el frío está asesino Y tu sombra, aunque sea sombra, alumbra el camino Si lo tomo, no lo tomo, eso depende del destino Sigo firme como un jefe porque de eso vio Ella se fue y me dejó No puedo aguantar esta vida de rock Paso el placar y cada cajón Dejo la llave, diré en el sillón Ella se fue y me dejó No puedo aguantar esta vida de rock Paso el placar y cada cajón Dejo la llave, diré en el sillón